La Fuerza Aérea del Perú no cambia su identidad institucional, evoluciona en aras de alcanzar nuestra visión y el alto nivel tecnológico que por su naturaleza emplea. Es por ello que crea el imagotipo, el cual refuerza la identidad que caracteriza a cada miembro de tu Fuerza Aérea. El imagotipo es la conjunción o fusión del logotipo más el isotipo, es la representación gráfica de una marca a través de una o varias palabras junto a un ícono. Este nuevo símbolo no reemplazará a nuestro escudo FAB, sino será empleado de una manera menos formal, tal como se hace en otras Fuerzas Aéreas en el mundo. Este nuevo símbolo representa el futuro, innovación y modernidad que nuestra Fuerza Aérea posee. En el centro, el círculo que sobresale es una turbina que simboliza nuestro empuje y compromiso hacia nuestros objetivos institucionales. Y las tres palas de una aeronave, representan la herencia de nuestro glorioso pasado. Cada pala encarna a nuestro héroe nacional, Capitán FAB José Abelardo Quiñones González y a nuestros paradigmas institucionales, su oficial maestro de segunda FAB Manuel Polo Jiménez y Sargento Segundo FAB Lázaro Orrego Morales, así como los valores esenciales que todo hombre y mujer que viste el uniforme del aviador debe practicar y seguir, integridad personal, excelencia profesional y vocación de servicio. Las alas extendidas modernas representan nuestras aeronaves que hacen referencia a la nobleza, fuerza e inteligencia de cada integrante de nuestra gloriosa institución. La forma angular de estas enfatizan nuestro poder, bravura y rapidez atendiendo las demandas del Estado en el territorio nacional y sus áreas de interés, y desde el aeroespacio y ciberespacio como arma decisiva para la victoria. Fuerza Aérea de Perú, tu fuerza a la vanguardia.